Miércoles 12 ¿Crees en el destino? ¿Crees que hay almas gemelas que se pertenecen? Sunji fue salvada de la muerte Por alguien ¿Quién es usted? Quien estaba destinado a amarla antes de que ella nazca Que tenía el mismo rostro de la chica que vio hace 400 años Me gustaría volver a verla antes de irme Dos corazones separados por millones de kilómetros Unidos por un latido Miércoles 12 Hace 400 años, él llegó a la Tierra de muy lejos Un nuevo destino está por empezar El cometa que he estado esperando se aproxima a la Tierra Voy a poder volver con los míos a mi planeta Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado en nuestro planeta Ha evitado mezclarse con los humanos Excepto en dos ocasiones ¿Quiere decir que tenía el mismo rostro de la chica que vio hace 400 años? Sunji es una actriz muy famosa Y él representa todo lo que él rechaza de los humanos ¿Quieres mi autógrafo? ¿Una foto? Y por razones que ni él mismo entiende Ella lo atrae Si lo vi, sin embargo no puedo recordar ¿Quién es ella? ¿Quién te dio permiso de ver mis fotos? ¿Quién es? Unidos por un latido Mi amor de las estrellas Estreno miércoles 12 Al mediodía Tele Amazonas El canal de la Copa Mundial de la FIFA